muy buenas youtube nos ha dado un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de full metal alchemist y es que a partir de hoy día 20 de agosto tenemos disponible la segunda parte de la segunda entrega de esa película live action que salió en el año 2017 hemos tenido que esperar mucho tiempo para poder ver la continuación pero ya llegó así que antes de valorar esa película que haremos en otro vídeo he revisionado otra vez la primera entrega ya que no hice vídeo en su día y que hice de alguna otra película o una serie como priest of tennis y muchos me seguís por ese live action de priest of tennis bueno vamos a estar hablando un poco de full metal alchemist que me pareció esa entrega que se me ha parecido esa película una película de dos horas y cuarto la verdad es bastante larga que tiene sus fallos tiene sus cosas tiene cambios referentes a la serie full metal alchemist para mí es una de las mejores si no digo la mejor y es que podría hacer que podrían marcar ahora mismo un top 3 de los mejores animes a mi parecer y full metal alchemist sería la primera evangelion sería la segunda y shingeki no kyogin sería la tercera la sorpresa es que una serie nueva se haya metido entre las entre las mejores para mí marcamos la diferencia respecto a otras ves que full metal alchemist sobre todo la primera parte sabéis que full metal alchemist el anime tiene dos variantes tiene la primera que salió antes la primera que es más fiel al manga y luego una segunda parte que es diferente cambia bastante la historia ya no lo dejo para mí la segunda la segunda un anime no me gustó la verdad si me tuviera que decidir entonces entre un top 3 seguramente la serie ni estarían en el top 3 pero la primera en su época me marcó o sea me gustó muchísimo y bueno pues eso es lo que lleva esta película hablamos de la primera de 2017 que si no la has visto les recomiendo verla antes de ver esta segunda parte la verdad es que me sorprende me sorprende en varias cosas porque coge lo mejor y grandes partes de la de la serie quizás la interpretación de los actores no es la más correcta y aquí vamos a hablar un poco de las partes negativas los homúnculos me parecen muy bien representar los tres homúnculos que aparecen que es envidia lujuria y gula pero los actores principales por ejemplo looks me parece muy bien lo inmusta no me he hecho con poco el personaje la verdad es que no no creo que el intérprete bien y lo que más me parece raro es un japonés rubio sabemos todo el anime principal que se trata de una historia mezclada en otro mundo durante la guerra mundial durante la segunda guerra mundial entonces incluso los nombres alfons eric edward elric no son nombres propiamente japoneses lo ideal hubiera sido en su época que los personajes bueno pues fueran europeos más que nada por rubio de los personajes de los hermanos esa escena de los niños pues detrás toca mucho y quizás sea uno de los puntos muy negativos de la película ese ver ese principio aunque tú si eres amante del manga vas a continuar viendo luego si eres amante del anime se hace difícil ver esos personajes con ese rubio y luego pues edward de mayor todo la peluca todo continuamente es difícil quizás debería haberse hecho un casting más o menos parecido a lo que tenemos idea de lo que es one piece que están haciendo que es un casting más internacional pero bueno los japoneses decidieron hacerlo así netflix y que cuando veía la escena la película decía hoy esto tiene que ser rodado en europa y perfectamente ha sido rodado en italia hay muchas escenas que te recuerdan a lugares emblemáticos de ser visitado italia que podría ser perfectamente pues cualquier población así que se veía que eran edificios muy mediterráneos y bueno pues perfectamente la película está bien está muy bien la verdad cuenta muchas historias evidentemente lo de el taker pues es lo que más que más afecta y hay una muerte de un personaje que también te toca mucho pero bueno no es igual realmente que el anime el anime te toca ese momento de decir qué está sucediendo qué es lo que está pasando e incluso los personajes no llegan a mostrar de alguna manera ese ese cariño que se tiene en esa la serie en sí es una muestra de el amor entre hermanos y de lo que cada uno ofrece por el otro entonces aquí esta película realmente eso no se ve es que la interpretación de los japoneses es muy difícil y hace sólo para ellos y de alguna manera pues como que te choca y que las escenas de humor están bueno no son menos llevadas pero bueno tenía que haberse llevado mejor los efectos especiales están bien no puedo quejarme tampoco de una película de hace muchos años de hace cinco años cuatro años y qué bueno que siendo un presupuesto bueno pues la película para netflix perfectamente en japón podría ser proyectado en un cine por lo demás espero esta película la venganza de scar un personaje que no nos han mostrado cicatriz ya sabéis él intenta evitarlo de la piedra filosofal edward ha encontrado la piedra filosofal no quiere utilizarla para recuperar el cuerpo del hermano porque como sabéis los hermanos edward edward enric y alfons enric sufrieron un la muerte de su madre intentaron rescatarla intentaron recuperar el cuerpo y bueno pues infringieron una de las normas de la alquimia entonces pues fueron castigados de alguna manera y bueno edward consiguió atar el alma de su hermano a esa armadura es enorme armadura que realmente en la película está muy bien hecho podría ser algo muy cantón pero está muy bien hecho está muy bien llevado y bueno es una película que la ves una vez y que bueno pues te hace gracia pero no es la película para revisionar y tampoco si quieres revisionar tendrás el anime que es lo mejor que puedes hacer y es si no has visto el mejor anime de la historia o de cosas más que añadir esto es un vídeo cortito porque quiero comentar un poco sobre esta primera película una película que lleva mucho tiempo y que bueno supongo que muy poca gente entrará a ver la opinión de este vídeo y propiamente continuaremos esta semana publicaré la opinión de esta segunda película a ver qué me parece la venganza de scar se ha mejorado respecto a la primera si ha sentado bien ese parón de tiempo si os gusta este tipo de contenido ya sabéis darle a like suscribiros al canal para más y dejarme en comentarios que os ha parecido esta primera película si no la habéis visto hasta ahora o lo que recordáis de ella y que os ha parecido esa segunda próximamente tendremos ese vídeo repasando esa segunda entrega más a fondo pronto y y y y y y